Música Hay entregas tan especiales literarquique como la que pude realizarle a Tim Ropero. Para mí, todo un lujazo poder crearle obra a este creador de tantas canciones, compositor y productor para tantos artistas del panorama nacional de nuestra cultura española y que además ha hecho bandas sonoras tan inolvidables y algunas con sellos muy muy propios de él para nuestra Málaga, Somos Málaga, este vídeo promocional que hizo Fernando Ramos, nuestro amigo, y que sin su música no hubiese sido la misma. Desde aquel momento se convirtió en todo un amigo y una gran persona, gran entrega. Y por fin lo logré, que fue que mi amigo Quique Postigo hiciese un bonito retrato mío. Así que bueno, la sorpresa y la buena noticia del día de hoy es que vuelve el Little Dark Quique. Diréis, ¿por qué lo digo tan bien este inglés que tengo yo tan bueno? Bueno, pues bueno, yo no he hecho el curso como lo ha hecho nuestro amigo Tomás García en el opening, pero yo lo he hecho en el centro de formación Amaz en Málaga, que ahí siguen los buenos cursos. Así que bueno, todos pendientes, por favor, seguir a Quique en sus redes, porque de verdad vaya talentazo tiene y aparte lo más importante es una persona con un corazón de oro. Así que os invito a todos a seguir a Quique y bueno, un beso fuerte. El honor es mío al crearte esta obra y que te gustase tanto. Gracias por todo tu trabajo y por este Somos Málaga, que de vez en cuando me prestas y tiene tu sello propio. Para los que amamos tanto Málaga, nuestra Málaga se ha convertido en todo un himno. ¡Gracias!